Los sueños se cumplen, Pablito Ruiz juega ante las mejores aficiones, en los mejores estadios, frente a los mejores equipos. Igualar lo que hicieron sus grandes ídolos, convertirse en una estrella del fútbol. El Monumental es una catedral del fútbol, donde nacen leyendas, se crean figuras, nacen los ídolos. Para mí el Monumental es como el living de mi casa, de todos los hinchas, en el lugar donde nos unimos, todos los que amamos arriba. Disfrutamos, nos encontramos todos los domingos, nos abrazamos, cantamos todos juntos, el Monumental es nuestra alma. El cruce había recibido de Marcelito Sala, viene para Marcelo Sala, señores y señores. Sala sin River Campeón, Sala sin River Campeón, Sala sin River Campeón, River Campeón, River Campeón, River Campeón. ¡Gol! Ramón, 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 qué golazo. Hacer un gol en el Monumental es algo maravilloso y principalmente en este arco al Río de la Plata, que con toda tu gente, con toda la popular que llena, las platea. Y por eso siempre le digo a los jugadores que convertir un gol en este arco y festejarlo con la gente es algo maravilloso que nunca más se lo van a ver. ¡Gol! ¡Gol! Pero se le ve bien, yo creo que se le ve bien, Pablito Ruiz tiene al menos ese estilacho, ¿no? Pero ahora sí, estamos en el Monumental... Se cumple un sueño, se cumple el sueño de Pablito Ruiz de jugar en los estadios más grandes. Se ha cumplido todo este año como profesional, ha ido a estadios muy importantes y ahora llega a uno de los más importantes. Yo tengo entendido, claro, que River Plate tenemos que reconocer, seas de Boca, seas de Independiente, seas del equipo que tú apoyes, que River Plate es uno de los más grandes del mundo, de la historia inclusive del mundo. El Monumental es una catedral de fútbol, tenemos que decirlo así y Pablito Ruiz cumple su sueño de jugar ante las mejores aficiones, los mejores equipos, los mejores estadios y aquí vamos a intentar sorprender, pero el que está sorprendiendo es el equipo de River Plate. ¿Quién fue? Teófilo Gutiérrez, está Teófilo Gutiérrez y Cabenagui, delanteros titulares. Ahí ven que dicen que a Teófilo Gutiérrez le gustaría ir al Real Madrid, ¿no? Estaría muy loco, pero este es Pablito Ruiz que quiere demostrar su habilidad frente a la... No viejo, venimos a dar partido en el Monumental, no sé, ese tipo de cosas y Pablito Ruiz lo sabe y Pablito Ruiz va a poner este balón y va a poner el 100% y va a correr. Vean el pase que le ponen Pablito Ruiz, sensacional, Pablito Ruiz, define Pablito Ruiz, gol, gol de Pablito Ruiz, gol de Pablito Ruiz en el Monumental. ¡Sos un capo! Y vean cómo lo celebra Pablito Ruiz, vean cómo lo celebra excelente Pablito Ruiz. Como lo decía en el video del inicio, nada como marcar gol en el Monumental, nada como marcar goles en estadios tan importantes como este. Vean la salida, ay Dios mío con la salida del portero, pero de verdad la definición de Pablito Ruiz de Sangreffía fue sensacional y aquí vean la jugada que está organizando nuestro compañero Pablito Ruiz. No sabe qué hacer, recibe el balón Pablito Ruiz, define el segundo doblete, gol de Pablito, gol de Pablito Ruiz. Pero qué pasa aquí, lo decretan como autogol. Autogol de Balanta. Yo quiero ver la repetición, a ver ustedes en los comentarios quiero que me digan si fue autogol o no. Yo juraría que fue gol de Pablito Ruiz, vamos a ver el pase a Pablito Ruiz. Pablito Ruiz define, pero claro que es gol de Pablito Ruiz, pero pues bueno 2-0. Quilmes está dando la sorpresa en el Monumental recordando que el torneo pasado le ganó 6-1 a River Plate, pero ahora sí respondió Cavenagui. Cabe gol, gol de Cavenagui. Aquí en Pachuca le fue muy mal la verdad de Cavenagui. Me sacaron, empató River Plate 2-2. Muy mal partido, muy mal planteado por nuestro entrenador. Eso es lo que yo sin entender de peso, sacas a tu mejor delantero y empatas. O vas perdiendo y lo sacas en lugar de tener más delanteros. No entiendo. Pablito Ruiz al final de cuentas demostró un excelente partido, le abrió los ojos a los ojeadores, valga mi la redundancia de River Plate y dicen Aguas con Pablito Ruiz, podría ser una muy buena opción a Cavenagui o a Teófilo Gutiérrez si es que se va al Real Madrid. Así luce la tabla y pues sí, Quilmes está un poco abajo esta temporada después de haber dado la sorpresa a la pasada. A lo mejor esta es la verdadera realidad de Quilmes. Es la realidad verdadera, la verdad verdadera. Pero nosotros nos vamos al siguiente partido que es contra Arsenal de Sarandí, Arsenal Fútbol Club. Y este es un partido que Pablito Ruiz tiene que seguir demostrando que a pesar de haber tenido problemas en las vacaciones, de haberse descontrolado un poco más y haber llegado un poco frío a este torneo, que puede retomar y puede seguir marcando goles y volver a ser el capo cañonero, o sea que se está en italiano y en Italia, ser el máximo goleador de la Liga Argentina, del torneo argentino, que también ya me explicaron muy bien lo de los 30 equipos. Muchas gracias, me quedó claro. Muchas gracias a todos mis aficionados, a todos los youtuberos de Argentina y a todos los que siguen el fútbol argentino. Vean aquí, qué buen gol. Buen gol, la verdad. Buen gol. Muy buena recepción, no se la pensó, metió un balazo prono. Está padre ese apellido prono, suena como, no sé, algo sacado del Señor de los Saldillos o Game of Thrones. Vean aquí a Pablito Ruiz que como una locomotora llegó ese balón y remata. Santo bombazo, excelente, se abrió el hueco, disparó y pasa centímetros del arco de Arsenal. Aquí vean al despeje del portero, es horrible el pase, se equivoca Arsenal. Pablito Ruiz la pide, Pablito Ruiz va a notar gol. Pablito Ruiz con la derecha, le da un beso a ese balón para que entre a las redes y se cobije en el manto del gol. Gol de Pablito Ruiz. Vean cómo va a celebrar. Eso es todo, Pablito Ruiz, así son celebraciones. Pablito Ruiz parece que está recomponiendo su vida. ¿Será que alguien habrá entrado en ella y habrá compuesto un poco el camino de Pablito Ruiz? No sé, tal vez lo vemos en el siguiente episodio, muy posiblemente. Yo creo que muchos de ustedes ya saben a qué me estoy refiriendo. Pablito Ruiz por lo pronto hace un sensacional gol. Dos partidos seguidos anotando gol. Se parece que Pablito Ruiz está volviendo, ¿no? Vean el pase, se equivoca horrible la defensa de Arsenal. Recordando que ya estoy jugando en la dificultad más difícil, ¿eh? Porque han decido, ah, debes estar jugando en bebé, ¿no? No, de verdad estoy jugando en la dificultad más difícil. Si quieren, en el siguiente episodio se los muestro. Pero, pues bueno, aquí vean la falta. Yo quiero ver la repetición. No, no la vemos. Está bien, no la vemos. Para mí no era falta. Pero vamos a ver el tiro libre. Así vamos a cerrar. ¡Ay, Dios mío! Uno a uno contra Arsenal de Sarandí. Quilmes Atlético Club... Quilmes Atlético Club le está empatando a Arsenal de Sarandí en su casa. Es que yo creo que iba a decir que también un estadio muy importante. Y es que en muchos de los estadios, yo creo que de todo el fútbol profesional, para mí son importantes, ¿no? Pero Pablito Ruiz tiene que ser algo más. Quedan la visión que tiene Pablito Ruiz intentando acompañarse con sus compañeros. ¡Otra vez! ¡Válgame la redundancia! Vengo muy redundante hoy. Pero, pues, el partido se va a quedar uno a uno. Al fin no me sacaron. Al fin. Gracias. Pero, pues, perdemos. Perdemos. Empatamos contra Arsenal de Sarandí. Dos partidos seguidos empatando. Y pareciera que sí. Esta es nuestra realidad. Ser un equipo de media tabla en la realidad. Realidad. Quilmes creo que inclusive está de último. Y también muchas gracias por todas las páginas que me pasaron para seguir el fútbol argentino. Si tienen otras páginas, o no sé si en esas mismas páginas pasa, no sé, el fútbol colombiano. No sé, todo el fútbol latinoamericano me gustaría, porque en esos tiempos de ocio, de repente, no sé qué hacer. A lo mejor está jugando algún equipo, sea un equipo histórico, sea un equipo de poca historia. Ya sé que no es un equipo chico, equipos grandes. Inclusive, ¿no? Poder seguirla un poco. Pero nosotros vamos siguiendo este partido de Copa porque nos vamos al partido de vuelta contra Estudiantes de La Plata. Hablando de estadios importantísimos y de equipos importantísimos. Vean el recibimiento excelente. No sé por qué con el Monumental no hicieron algo más parecido, ¿no? Desde los pocos estadios licenciados que tienes, es una presentación chafa. Mal ahí, PC. Mal ahí. Pero Estudiantes de La Plata va a recibir a Pablito Ruiz, que Pablito Ruiz intenta con su velocidad. Pablito Ruiz viene muy cansado. Se jugó hace dos días, jugó todo el partido y ahí sí, no me sacó, ¿no? Contra Arsenal de Saraní me dejó todo el partido, pero contra River Plate no. No entiendo. Y ni siquiera sé qué técnico tenemos. No sé si es Patrocchi. No sé si ya ven que tanto cambian de equipo. Aquí creo que es este... No sé qué entrenador está en este pez. Aquí qué golazo metió Vera. Es un balazo sensacional. Estudiantes de La Plata se pone arriba en el marcador global y pues obviamente en este marcador. Aquí el pase, vean, horrible. El portero salió, pero de veras para llorar. Estudiantes de La Plata aún con la posición que va a hacer. Estudiantes, nos están haciendo garras en la defensa. Por favor, deténgalos. Deténgalos. No puede ser. No puede ser que nos metan goles tan fáciles. Y así lo celebra. Euforia total. Estudiantes de La Plata nos va a eliminar de la Copa Argentina. Quilmes se queda afuera. Este torneo está siendo para llorar. Yo creo que lo más rescatable definitivamente es Pablito Ruiz. A lo mejor si este posiblemente sea el último torneo de Pablito Ruiz. Tanto es el coraje que hasta se me apagó el control. Posiblemente. Yo sé que muchos de ustedes me quieren ver en Boca Juniors. Me quieren ver en River Plate, en Estudiantes de La Plata, en Newell's, en Racing. Va a ser una decisión muy complicada. Inclusive a lo mejor en el fútbol brasileño. Muchos dicen, quédate un poco más. Vete uno de los grandes, entre comillas. Y después da el paso al fútbol europeo. Va a haber mucho que decidir. Posiblemente a lo que resta de la temporada. Si no damos el subir, o sea, el subir de nivel. Posiblemente no les muestre mucho los partidos para darle más velocidad a esta serie. Porque apenas vamos en el episodio 12. Y a lo mejor para que avance cada vez más Pablito Ruiz, ¿no? Y poco a poco yo sí avanzo. Yo creo que le metería un poco más de historia a eso. Aquí vimos que hasta hacen que no me convoca la selección de Argentina. Pues, obviamente no me vienen a convocar. Yo soy de la sub-17. No creo que le hubiera quitado el puesto ni a Messi ni a Güero. Vemos que, vean, ¿a quién llamaron? ¿A Jainse? ¿No se había retirado Jainse? En los comentarios me gustaría mucho que me ayuden. Porque, según yo, este es un regen, ¿no? De Pro Evolution Soccer. Porque yo tenía entendido que Jainse ya se había retirado. Pero me pueden corregir. No, no seas retirado, no seas tonto. Pero me sorprendió. De verdad, me sorprendió ver ahí a Jainse. Pero, pues, bueno. Aquí están los goleadores del torneo final. Vemos que Pablito Ruiz poco a poco ha ido despertando. Así que ya saben. A lo mejor voy a brincar en uno de los partidos. Obviamente, si son partidos importantes. Como contra Boca Juniors. Que todavía no suelta jugar en la bombonera. Claro que se los voy a demostrar. Y esperemos que Pablito Ruiz y Quilmes puedan dar el levantón. Y yo sé que ya tengo muchas recomendaciones de qué hacer. Así que, si llega ese momento de tomar la decisión. Créanme que ya tengo mucha información gracias a ustedes. Pues dale, youtuberos. Eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre están bien recibidos. Si los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales. En Twitter y en Facebook. Para estar en todos de toda la lectividad del canal. Y si es la primera vez que...